La democracia no puede existir sin demócratas y para ser demócratas primero hay que ser ciudadanos y se es ciudadano completo y demócrata en la medida en que se tome parte de las decisiones y se tome parte de las discusiones. Entonces, construir un gobierno democrático no es tarea solo del gobernante, sino es una tarea fundamentalmente a manos de la sociedad.